¡Tiktakers! ¿Os gustan las mascotas? Pero no hablamos de las de verdad, sino de los enormes disfraces de peluche que, por ejemplo, tienen algunos equipos de fútbol para animar a sus seguidores. Sin duda, si os preguntamos en qué país podemos encontrar una gran cantidad de ellas, acertáis a la primera. Efectivamente, hablamos de Japón, uno de nuestros lugares favoritos del mundo. Y allí se llaman Yuruchara o Yurukiara. Yuruchara viene de Yurui, que significa flojo, y Chara de carácter, es decir, personaje. Fue introducido por el ilustrador y crítico japonés Junmi Uraen en el año 2000. Estas en concreto son mascotas creadas para promover un lugar, una región, una organización, un negocio u otro evento o campaña. Para que no os entendáis, tiktakers, son una forma de llamar la atención de la población y que se interese más por algo concreto, como puede ser una ciudad. Por eso, los diseños de estos personajes son de lo más tierno y a la vez llamativo. A menudo son creadas por diseñadores noveles, así que tampoco buscan la perfección. Por eso, en lugar de restar, suma. Lo más importante es que incorporen la cultura local del lugar o la identidad corporativa de la empresa. Tienen que transmitir algo. Y no os vayáis a pensar que cualquier personaje puede acabar siendo un yuruchara oficial. Estos tienen que cumplir al menos tres requisitos básicos. El primero es que debe transmitir un mensaje de amor por su ciudad o lugar natal. El segundo, que sus movimientos deben ser únicos, incluso algo torpes. Y el tercero, que por supuesto debe ser un personaje adorable y poco sofisticado. Como muchos ya sabéis, todo lo adorable vende. Y eso es algo que tienen más que comprobado en el país nipón. Las ganancias que generan estas mascotas se cuentan por millones, y cuando una de ellas se vuelve muy conocida, repercute directamente en la zona. Que ve como sus ingresos por turismo se disparan. Su popularidad es tal que incluso han creado un gran evento anual donde escogen a la mejor, el Grand Prix. Los votos se recogen a través de internet. Y no creáis que no tiene importancia, porque es todo un evento nacional. Sería imposible hablar de todas, así que hemos seleccionado unas cuantas. Y como no, tenemos que empezar por el rey del yuruchara, Kuamamon. Esta es una mascota creada por el gobierno de la perfectura de Kumamoto, en 2010, para fomentar el turismo. Se trata de un oso negro con mofletes colorados. Ganó el Grand Prix en 2011, y desde entonces su fama no ha dejado de crecer. Consiguió convertirse en símbolo de su ciudad, pero también de todo el país. Su fama es tal que le dedicaron programas de televisión, animes, películas, una locura tiktakers. Seguimos con el ganador del Grand Prix de 2012, Barisan. Esta tiene forma de pollito gigante y representa la prefectura de Ejime. Que para los más curiosos, simboliza un puente importante en la zona. Y para más locura, a este pollo le gusta comer pollo. Esto a lo mejor es un poco siniestro, ¿no creéis? Vamos ahora con otra mascota que fue viral hace unos años, Niango Star. A lo mejor también lo conocéis porque se convirtió en meme. Se trata de una manzana que ha sido habitada por el espíritu de un gato muerto. Toca la batería y representa la ciudad de Kuroishi. Y sí, tiktakers, tal y como estáis pensando, su nombre está inspirado en el famoso batería de los Beatles Ringo Star. Y terminamos nuestra selección de yurucharas con Funashi. En esta ocasión nos saltamos un poco las normas porque esta no es un yuruchara oficial. Y tampoco puede participar en el concurso. Pero es que nos encanta tiktakers. Es una pera que salta y grita todo el tiempo y aunque de manera no oficial representa la ciudad de Funabashi. Ha sido super viral y no nos extraña porque es absolutamente adorable. Está claro que no podemos hablar de todos, pero estamos deseando conocer nuevos yurucharas. Así que no dudéis en dejarnos en comentarios el nombre de vuestros favoritos. ¡Hasta otra tiktakers!